Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Aún está enterando gente en la última hora, como siempre. Bueno, esta es una de las charlas habituales de ARDP. La Asociación Reaccionalista contra las Inociencias, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. ¿Está por aquí en algún lado, en la esquina? No. ¿Debería estar o estará? Bueno. Entonces, dentro de estas charlas, estamos intentando siempre comentar el pensamiento crítico. Y hoy viene a hablarnos Emilio, que Emilio José Molina es parte de la red UNE, de la lucha contra las sectas, y viene a tratar un tema, aquí a veces hemos tenido temas frívoros y poco serios, pero el de hoy es grave en cuanto que atenta contra la salud de las personas. Yo no voy a presentaros mucho más, voy a intentar que no se extienda demasiado, a ver si cogemos media horita, hacemos una pausa y otra media y las preguntas, vamos a ir a esforzarle, y vamos a hablar del tema de sectas y de cosas peligrosas. Intendemos que realmente sea distendido, pero el tema es grave, y sin más, os dejo a él, Emilio José, que nos va a presentar la charla. Gracias a todos. Gracias por venir, lo intentaremos. ¿Oye bien? Sí. Bueno, pues nada, voy a tu rol. Así, para romper el diálogo, ¿qué es lo peor que creéis que nos puede pasar con el diálogo? Una facilidad. Morirse. ¿Morirse? ¿Hay algo peor que morirse? Todo lo demás, no. Vamos a ir por lo de morirse. Seguro que la gente que es padre, tiene una idea mejor, que es algo peor que morirse. Que se te muera un hijo. ¿Hay algo peor que se te muera un hijo? Dos. Esa está bien. Que se te muera un hijo, y que encima la culpa la tengas tú. Voy a leeros un testimonio que nos llegó, de una afectada, luego explicaré un poco de dónde viene todo esto, cómo se puede llegar a este nivel. Es un testimonio que nos llegó a Redune, ¿vale? Redune es una asociación que intentamos luchar contra sectas y a veces nos llegan casos vía web. Y este nos llegó, ¿vale? Dice, yo he pasado por esa situación, os lo explicaré un poco, con mi hijo, que nos dejó hace cuatro meses. Hablé con oncólogos de todo el mundo, y cuando te dicen que no hay nada, sigues buscando por tu hijo debajo de las piedras, y con todo el amor del mundo. Llamé a Enrique Corbera, y me dijo que me fuera a Barcelona, dejando a mi hijo en situación realmente grave, porque el conflicto estaba en mí y en mi madre. En estos momentos te lo crees, aunque parece increíble, pero necesitas agarrarte algo para tener esperanza. El amor por mi hijo del alma fue mayor que la barbaridad que este señor me dijo. Creo que mi lugar estaba al lado de mi hijo, haciéndole reír y dándole todo mi ser. Por supuesto no fui a Barcelona, pero ¿os podéis creer que todavía me siento culpable, a pesar de la irracionalidad? Es tan brutal esta situación que cuesta creer que alguien se lucre con esto. Mi hijo me ha cambiado, soy otra persona, creo que más humana gracias a él. Decir que toda madre y abuela de los niños con cáncer tiene la culpa, es demasiado. Esto, suena fuerte, de hecho es una charla muy desagradable, les aviso, forma parte de un tipo de grupo que forma parte de lo que se llama el origen emocional de la enfermedad. En torno a esas premisas que vienen a decir más o menos que las enfermedades tienen un origen emocional, han surgido una serie de grupos como la nueva medicina germánica, la biodescodificación o la bio neuroemocional en este caso, que están haciendo su agosto a base de darle falsas esperanzas a la gente y a base de distorsionar su manera de entender el mundo, haciéndoles crear cosas que no son y prometiéndoles curas que son imposibles en muchos casos. Por hacer las cosas rápidas voy a intentar realmente por primera vez en la vida hacer caso a una temporización a que están. Voy a acercar un poco... Perdón. Sí, a ver si mejor. Un momento. Ahí. Ahí. Ahí, por favor. La nueva medicina germánica surge en Alemania hace unos 30 años porque un médico alemán que se te enseñó a mostrar en la foto que es el señor Reich J. Hammer o como se pronuncie, tenía un hijo y en el 78 le pegan un disparo al hijo y muere. ¿Vale? Entonces, poco después él tiene un cáncer de testículo y él asocia testículo-hijo, testículo-hijo, han matado a mi hijo y yo por eso tengo un cáncer de testículo. ¿Vale? Entonces, bueno, él se cura con cirugía, pasa por dos cirugías y se le curan, pero se le queda ahí la cosa, ¿no? Entonces, poco después su mujer tiene un cáncer y claro, dice, bueno, efectivamente, mi hijo era de los dos, esto refrende a mi teoría. Pues, entonces, su teoría, que era que el cáncer, el cáncer, ¿vale? El cáncer en sí, era producto de un bioshock, de un shock emocional, él dice, bueno, pues esto tiene que ser la manera en la que el cuerpo intenta curarse de ese bioshock y entonces lo que hay que hacer es dejar que el cuerpo, o sea, no interferir en ese proceso de curación, dejar que el cuerpo se cure por sí mismo y atender a los procesos psicológicos que han causado ese bioshock y una vez nos hayamos desarticulado sanaremos automáticamente, nos curaremos solos y dijo, bueno, voy a probarlo en mi mujer. Entonces, lo probó por su mujer, que era posterior oncólogar y la mató, ¿vale? Entonces, en un momento en el que cualquier persona normal hubiera dicho, bueno, igual esto no es tan así, en Hammer, que está catalogado, o sea, tiene diagnóstico de psicosis, pues por lo visto no le acabó de convencer la evidencia en contra y lo probó con muchísima más gente hasta el punto que, bueno, actualmente tiene más de 300 víctimas el solo suave, pero la justicia empezó a buscarle por matar gente, por dejar básicamente un regreso de muertos intentando aportar su, lo que él llama la nueva medicina germánica. Claro, como habéis visto en el testimonio anterior, cuando alguien dice que tiene cáncer, se acarra una piedra, está en un momento muy vulnerable, el momento en el que no piensa con claridad, tiene el sentido crítico nublado y entonces, claro, si alguien le promete que es tan fácil como tomar conciencia de un conflicto, pues se va hacia él, y por eso él tuvo tanta afluencia en el que iba matando a gente una detrás de otra. Le empezaron a buscar la justicia por esas muertes y ya sabéis lo que pasa en Europa con un asesino múltiples buscado por la justicia, que es que se viene a España a pasar unas vacaciones tranquilas, se asentó en Málaga, este hombre estuvo en Málaga desde el 80 hasta el 95 más o menos, matando a mucha gente por el camino y sobre todo dejando la semilla en forma de médicos adeptos aquí en España que más adelante veremos que ha descontinuado con la tradición de la nueva medicina germánica en España. Bueno, aquí en España en el 95 este hombre salió en la 2 en la aventura del saber ya sabéis que ya veréis que luego es una constante que cuando hay un charlatán peligroso cuyas premisas puede matar a la gente lo primero que hace es salir en la 2 en un programa cultural de difusión de conocimiento. Entonces apareció en la aventura del saber en un programa que se llamó bueno, no sé si era cómo ocurre el cáncer o la historia de Haber. Ese programa en un tiempo en el que son el de tres canales esto tenedlo en cuenta causó un revuelo brutal hubo un montón de críticas al programa montones de médicos pues diciendo qué barbaridad me he sacado él llegó al programa había una adepta una de las guionistas del programa el adepta este movimiento Ana Pena y Ana Pena esa guionista le invitó al programa para hablar de su caso de hecho ella salía entrevistada diciendo yo me he curado con la nueva medicina de Hamer murió 3 años después de su cáncer pero claro el mal ya estaba hecho y esto vamos a ver que es otra constante que se va a repetir la historia una y otra vez tú dijiste que has curado decirlo es fácil el papel aguanta todo la televisión aguanta todavía más y debes una cara bonita y cuando ya has hecho el daño y se ha difundido tú te mueres y nadie sigue probando cómo ha ido la cosa entonces no sabe la gente que te has muerto y la gente sigue diciendo ah pues esta persona se puede ver el cáncer bueno el caso es que cuando salió la tele toda esa repercusión negativa todas esas críticas ya sabían lo que hace la televisión cuando ha metido la bata hasta el fondo que es que repitió el programa otra vez lo volvió a poner y en un programa que lo llamaron todo esto para Hammer entonces salía Hammer salía algún médico en el otro lado como siempre la equidista aquí está la mujer aquí está el violador y aquí tenemos el violador para que cuente su versión de los dos pues esto es lo mismo y pasa una y otra vez en televisión el hombre salió la tele bueno digamos que él expandió su palabra y toda la gente que tenía en aquellos momentos un miedo brutal a la quimioterapia porque no hay que olvidar que hace 20 o 30 años si hoy en día es dura hace 20 o 30 años era casi meterse plomo en vela y era muy muy mucho más dura que ahora entonces la gente huía de la quimioterapia escuchaba la palabra radioterapia quimioterapia cirugía y quería una alternativa y entonces eso se vendría como tal bueno en el 95 mató a Elena Lumbreras es una mujer de Barcelona y su marido llevó a juicio a Hammer a Hammer lo extraditaron se fue a cumplir una condena que tenía pendiente no sé si en Francia o en Alemania no recuerdo y le quitaron el título o sea antes era doctor luego le hicieron la licencia para seguir haciendo y en España además también había algunos médicos como Vicente Serrera aquí en Castellón aquí muy cercita y o Fermín Moriano de aquí de Málaga creo que eran de suyos y que también les recriminaron también tuvieron sanciones administrativas de algún tipo y de retirada de licencia territorial bueno como decía pasó varias veces por prisión porque cuando salió de prisión volvió a España y se cargó a otra persona más bueno a varias personas más entre ellas por ejemplo la dueña del pecho y de lo que queda del pecho podrido de abajo que murió tremendos dolores no hay que olvidar que cuando te dicen que no tienes que interferir en cáncer ¿qué pasa cuando no te curas un cáncer? pues el cáncer empieza a comerte vivo te pudre la piel te mueres de dolor y si encima no te permite tener palentivos porque según él este interfiere encima la muerte es estrepitosamente miserable entre dolores todo esto lo tengo más explicado en las otras charlas de psicéticos en el PAP esto es la tercera charla en la primera me centré mucho en la parte sedoterapéutica tenéis mucha más información de esto en la segunda me centré en la parte sectaria del asunto ¿por qué esto es sectario? ahora mismo no sé si tenéis una ligera idea de por dónde van los tiros del sectarismo de esto el ámbito sectario de algo básicamente es el sectario de cortar de sesgar ¿vale? una recta sectante es una recta que corta con otro ¿vale? una secta en sí mismo no es nada mal una secta destructiva es algo ya que significa que es una desgradación de algún grupo y que además es dañina para la gente ¿por qué esto es una secta? bueno pues una secta para cumplir el hecho de que es una secta necesita cumplir una serie de puntos que no es algo como blanco o negro ¿no? es una serie de que hay grados y hay una serie de ítems que tiene que cumplir entre ellos por ejemplo que el líder esté autodesignado que el movimiento se camufle de algo más que no es realidad para que tú vayas buscando algo y en realidad haya otra cosa por debajo que es lo que te acaba lo que le acaba aportando al líder algún tipo de prestigio poder, dinero lo que sea y en este caso por ejemplo y además el componente de separación de separación de la familia que es en este caso una vez la premisa del origen emocional de la enfermedad es que tú tienes enfermedades por un conflicto emocional ¿quién nos causa conflictos emocionales? ¿el taxista? no, nos causa conflictos emocionales la gente que tenemos a nuestro alrededor sobre todo una familia entonces ellos te instan a alejarte no solo de la familia en sí porque según ellos son los que te han originado seguro sí o sí el conflicto con el caso de Hamer su hijo sino que además te alejes de la gente crítica la gente que puede interferir que te puede comer un poco la cabeza entre comillas porque justamente sería al revés de intentar hacerte pensar toda la gente que puede estar interponiéndose entre tu billetera y el gurú intentar apartarla del medio para que no haya obstáculos entonces bueno este hombre después de pasar por la cárcel varias veces se ha acabado yendo a Noruega y ahora actualmente vende CDs a 50 euros supuestamente bueno hasta no ha salido la cabeza del todo vende CDs a 50 euros de una supuesta nana que es una canción mitológica alemana que él ha descubierto que cura el cáncer y que era una nana que le cantaba a su mujer como todos habéis visto antes no funcionó el tema así que no sé yo bueno en fin y que está con ese negocio ahora mismo o sea está en Noruega tranquilamente haciendo su amostro esto sigue adelante a pesar de que han pasado 20 años el hombre ha pasado por la cárcel tener esto en cuenta con doble de las repercusiones de esto o sea esto aquí es como si no hubiera pasado nada esto debe ser así en España Vicente Serrera sigue tratando a gente en Castellón aquí al lado con cánceres que les puede curar sin necesidad de quimioterapia y radioterapia de la nana pasamos a la biodescodificación cuando este hombre estuvo en la cárcel más o menos la primera vez un par de de fenómenos franceses este es Claude Chabat y este es Christian Flesch dijeron bueno y por qué solo el cáncer por qué no todas las enfermedades y apóstoles a decirles gracias y a la mente a la grande entonces dijeron vale pues ya está todas las enfermedades tienen origen biológico y lo que pasa es que se codifican de una manera del cerebro que hay que encontrar ese conflicto emocional para descodificar la enfermedad o sea toda enfermedad tenía un código digamos una repercusión biomívoca de si te duele el lumbago es exactamente por esto que tienes un problema con si me duele al lado derecho es con la madre si me duele el izquierdo es con el padre o lo que sea esto funciona mucho a base de pensamiento mágico en el estilo de si te duele el lumbago es porque está soportando una carga si te duele no sé los dientes es porque te sientes impotente porque los dientes es la regilidad o cosas así cosas que le preguntarías a un niño de 5 años y te diría eso ¿me duele el oído? pues eso es que no quieres escuchar o estoy tosiendo no es que le estás ladrando a alguien ese tipo de pensamientos mágicos de ideas que no tienen ninguna relación pero ellos lo sueltan así tienen un diccionario donde donde preguntas o tú buscas la enfermedad Alzheimer Alzheimer es que quieres estar con tu familia pero que te dejen en paz o sea quieres estar pero no estás es así de cruel ese ¿vale? síndrome de Down eso es que tienes que recoger todo lo malo que le ha pasado a tu árbol familiar una cosa así porque esta gente no solo se quedan con lo que le ha pasado a ti sino que dicen que lo que les pasa a los niños es una proyección tuya y si no es tuya es de tu madre o de tu abuela o de tu bisabuela así cuatro generaciones ¿vale? por la epigenética y la epigenética que esta gente se llena muchísimo la boca de ciencia de ciencia ¿vale? lo que para ellos es ciencia eh... Saba no os lo vais a creer pero está en la cárcel actualmente porque uno de esos adeptos dejó la medicación para un cáncer de próstata y murió en 2007 y nada el juicio fue hace un año en diciembre del 2015 entró en prisión supongo que nos sorprenderá bastante este hombre de aquí sigue bollante Christian Fles Christian Fles sigue pues eso esparciendo su biodescodificación aquí y allá eh... bueno en Francia hay una una asociación que se llama Mibiluts que es una especie es una asociación oficial de control de sectas es algo que en España haría muchísima falta no existe es un control de sectas y salud ciencias en general movimientos peligrosos para la salud ¿vale? esa entidad oficial ha catalogado oficialmente como sectas tanto la nueva medicina germánica como la biodescodificación ¿vale? aquí tienen a esta gente fichados a rajatabla y si pasara algo ellos siguen de oficio a darle con un martillazo a la cabeza a la gente supongo que a Fles no le ha demandado a nadie todavía y de aquí llegamos a nuestro héroe local que es Enrique Corvera que es el señor que aparecía en el testimonio de antes es un psicólogo de Rubí de Barcelona el psicólogo sacó la carrera a los 40 y pico años y según lo que dice en sus charlas sacó el título para tener licencia para poder decir chorradas y lo dice así literalmente este hombre pues como veréis también un poco él tuvo un cáncer de testículos si no recuerdo mal también también se lo curó con medicina se acercó a la bueno ya era un poco así esoténico místico y le pegó una tienda de naturopatía y empezó a dar charlas de biodescodificación porque se encontró con esto y dijo ah pues esto es lo que me ha pasado a mí y tal y empezó con la biodescodificación y se creó el Instituto Español de Biodescodificación y la Asociación Española de Biodescodificación o sea se lo escribió donde tenía la charcutería a sus suegros se montó primero la tienda de naturopatía y luego se montó estas dos instituciones ¿no? se monta esto y empieza a difundir oficialmente ya que tiene ese respaldo de algo que parece algo serio detrás lo empieza a difundir por Cuba lo empieza a difundir por todas partes vaya hasta el punto de que sale en la televisión en la 2 en la aventura del vivir en la aventura de saber no recuerdo cuál de las 2 ya sabéis que esto es cíclico se repite y llega un punto en el que Christopher Fless le demanda por plagio este hombre publica algunos libros las charlas y tal la única demanda que tiene actualmente el rey Corbera es por plagio por numeración de la propiedad intelectual entonces el rey Corbera se le enciende una luz y dijo ah, así que esto funciona así entonces él dijo ah, pues voy a cambiarle el nombre a Bionero Emoción voy a registrar Bionero Emoción si miráis en internet siempre tiene la R como un Coca-Cola registre ¿no? y nada total Instituto Español de Bionero Emoción por lo renombro el Instituto Español de Bionero Emoción y la Asociación Española de Bionero Emoción la renombro la Asociación Española de Bionero Emoción aquí Paz y allá Gloria con ese título para que veáis un poco cómo funciona la cosa tú tienes la asociación detrás necesitas una asociación para darte prestigio para darte una sensación de oficialidad ¿vale? una vez tienes eso detrás pues él entró en la televisión como el director del Instituto Español de Bionero Emoción entonces aún creo o ya de Bionero Emoción perdón entra con eso ¿vale? porque es como imponente ¿no? estamos, sí estamos haciendo investigación sobre la revisión de las emociones de las enfermedades que suena de puta madre aunque te estén vendiendo que bueno lo que vende este hombre que no lo he contado él coge un curso de milagros no sé si todos aquí sabéis de qué va o lo habéis oído si no os lo estoy conseguida es un libro que escribió una esquizofrénica profesora de psiquiatría no es por faltar era una profesora de psicología o psiquiatría en Estados Unidos Helen Schuchman que dice que le está dictando Jesús una un lago de Jesús o que ella atribuye a Jesús un libro ella se pone durante algunos años a escribir ese libro en su departamento de psicología cogen el libro y lo editan porque a alguien le pareció una buena idea supongo el libro no tiene ni pies ni cabeza está lleno de contradicciones internas y es un poco un alegato de que todo lo que nos pasa en el mundo es porque se lo hemos pedido al universo o sea nosotros si nos atropella un coche es porque por alguna razón le hemos pedido al universo que queremos que nos atropelle un coche si nos violan se lo hemos pedido nosotros al universo si se nos muere alguien todo es como un espejo esto igual lo habéis escuchado la vida es un espejo de ti mismo la enfermedad no existe solo existe si tú crees que existe ese tipo de filosofías un poco coelianas estúpidas esta chica publicó el libro y este libro el solito ya generó fenómenos sectarios en varias partes del mundo el solo el oro si no es sectario es una amalgama de fronterías pero ha generado grupos de estudio que ha acabado básicamente es un manual de lavado de cerebro porque si intentas encontrarle sentido a esto igual que pasa cuando estáis mucho tiempo mirando una baldosa que acabáis viendo patrones donde no los hay y acabáis viendo caras si intentáis encontrarle sentido a frases que nos atienen en acción a vuestro cerebro intenta sacar de ahí un patrón algo reconocible y entonces va distorsionando un poco como funciona va encontrando maneras de pensar distintas para intentar encajar aquello entonces poco a poco te vas desligando de la realidad entonces por ver a coger esto y dice bueno y por qué solo las emociones o sea las enfermedades todas las enfermedades van a ser algo producto de un conflicto emocional todo lo que te pasa todo absolutamente es producto de un conflicto emocional que te han violado un conflicto emocional y esto lo dice tal cual en sus vídeos vale o sea suena duro pero es que lo dice ahí te dice tú tienes la culpa bueno él habla de responsabilidad de que te hayan violado porque lo has tenido tú al universo o sea es así así de cruel vale entonces volviendo a lo de antes cuando él dice que se le inspiró la cuarentena por la biblia la cuarentena es que si tú tienes un conflicto emocional como te lo ha provocado la gente a tu alrededor tienes que coger y durante cuarenta días o más hacer como que estás muerto para ellos o sea le dices a tu madre cuando le dejas una nota de estoy muerta no quiero saber nada de ti y te vas de casa y desapareces y durante esos cuarenta ene días no pueden saber nada de ti vale tienes que estar muerto para ellos esto durante esos cuarenta días ellos siguen ahí con el rum rum bla 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 pero te han dejado totalmente aislado para comerte la cabeza con tranquilidad y paciencia vale bueno comerse la cabeza el término técnico actual es coerción psicológica o reforma del pensamiento o manipulación psicológica pero técnicamente comer el tarro como es la cabeza bueno conseguimos aquí algunas cosillas me lo voy a pasar voy a ir directamente a hablar uno para que veáis cosas Maribel Candelas era una valenciana que salió de hecho voy a poner directamente en los vídeos porque creo que hablará mejor ella por mí que ella os voy a poner por esto ¿cómo me conociste? ¿cómo conociste la de la vida normal? pues te conocí cuando yo llamé por teléfono que yo a la familia no le dije nada yo me estaba muriendo pero a la familia no le dije nada y a los tres días cogí el teléfono y llamé a mi hermana evidentemente yo decía si yo me voy a ir tendré que decir a alguien no me puedo ir y ya está este mundo entonces llamé a mi hermana con la suerte que tuve es que ella había hecho un curso hace dos años con el rico Orbel aquí en Valencia ella me dijo porque nosotros en principio no somos terapeutas sino que nos vienen a consultar a buscar esos programas inconscientes y cuando le dijiste al médico que no quería hacer quimioterapia ¿cómo reaccionó? pues reaccionó se levantó llorando y me dijo déjame que te ayude Maribel digo si me vas a ayudar pero de otra manera no con la quimio yo no quiero quimio yo tenía claro que venía de las emociones la enfermedad pero hasta ahí no sabía más y yo le dije a mi médico digo en un camino encontraré a alguien que me ayude y en ese camino conocí a Henry Corbera y fue el que me ayudó ¿cómo me conociste? ¿cómo conociste es la de hoy en la locación? pues se conocí cuando yo llamé por teléfono que yo a la familia no le dije nada sí, sí, bastante a ver, cuenta con esto yo no lo entendía cuando me dijo antes tienes que alejarte de toda la familia lo primero que le dije digo Río vengo con mi hermana ¿qué hago? y pues tú tienes que alejarte de toda la familia pero yo seguía sin entender nada y yo salí de la consulta pues comiéndome la cabeza como le iba a hacer porque no entendía nada bueno y la cuarentena no la hice cuando llegué a las consultas segundas en Riff ¡buah! ¿qué han dicho? realmente una de las cosas que cuesta entender que otros cuesta entender es cuando yo digo mira siempre digo lo siguiente mira tú tienes una enfermedad que para los médicos te vas a morir pues en un mes dos meses vamos un pronóstico que no terminas el arma ¿no? no yo me supongo que hagáis una muerte simbólica ¿eh? la muerte simbólica entonces la gente me pregunta bueno pero ¿puedo hacer un WhatsApp a mi hermana? digo no los muertos no hacen WhatsApp ni hacen tantans ni hacen señales de humo ni escriben medias ¿no? o sea en tu caso la tabla de Ouija esa quizás pero eso no funciona ¿no? es un aislamiento total donde la persona debe de encontrarse con suごivija ¿Qué pasó en esa segunda consulta cuando te recaudó tal vez la importancia de eso? Bueno, pues yo le dije que no había hecho la cuarentena y a mí me dijo, lo primero que me dijo, me cogió y me dijo, te voy a sentar aquí los 40 o 50 días y solo te voy a traer la comida. Nada más, el resto vas a estar aislada. Esas fueron tus palabras. Bueno, esta mujer murió en diciembre del año pasado, después de dejar su tratamiento. O sea, creo que tampoco sorprende a nadie, ¿no? Un poco el mismo que se la hace en la historia. El único cambio, quizá, o la única novedad es que esta mujer fue durante dos años siguientes que vivió después de este vídeo. Fue la número uno por la violencia de Scudic, la violencia de emoción en Valencia. Que ahí difundía muchísimo. De hecho, en la propia entrevista comenta que ella, en cuanto había gente ahora que le preguntaba, o sea, que quería saber de la violencia de emoción, ella era una proselitista del movimiento, etc. O sea, era un referente. Se supone que era de los que mejor tendrían que saber hacer esto, porque según ella se había curado de todo esto, de la violencia de emoción. Y claro, una vez se murió, este vídeo desapareció de la página web Tentico Rupera, cuando era uno de los buques insignias que tenía de mira, este es el caso en el que se me ha curado. No es la primera vez que pasa, pero bueno, esta vez ya íbamos sobre aviso, tenemos todos los vídeos que va poniendo YouTube bajados, entonces nos faltó tiempo para volverle a decir, a subirlo a Internet y decirle, oye, ¿qué crees que se te ha caído este vídeo, no? Es muy triste, es una historia que se nos puede pasar a cualquiera, porque una mala concepción sobre las sectas o sobre este tipo de movimientos es que le pasa gente sin estudios, que le pasa gente tonta, que le pasa gente... Y en realidad, digamos que hay prácticamente un movimiento sectario para cualquier tipo de manera de ser. Simplemente necesita encontrarte con una cosa que a ti te interesa o que tú tienes una pequeña preconcepción sobre una propensión a eso y en un momento vulnerable de tu vida. Por ejemplo, yo sé que tendría algún tipo de sectas de las que fueran por cosas científicas de, mira, pues mira esto que es muy científico y tal, y yo probablemente en una hora baja me metería de cabeza. Pues esta mujer, sobre todo las sectas pseudo-terapéuticas, te cogen a gente que está enferma y cogen a gente que tiene problemas económicos porque como tiene esa formación detrás, que por tan solo 3.500 euros, cada uno de los seis cursos que dan, te puedes formar en su bioreovención y hacer consulta, pasar consulta a tus pacientes, que por cierto tienen un doble lenguaje, ellos no se llaman terapeutas, se llaman acompañantes, porque si se llaman terapeutas, la ley podría darles con un mazazo y son muy listos, son un poco más listos que Shabat y tal, han aprendido de los errores de sus ancestros. No se le llamó sectas 2.0, esta sería la 3.0. Entonces, por ejemplo, tampoco hablan de culpa, hablan de responsabilidad, no hablan de terapia, hablan de método de consulta humanista, que siempre queda así como ¡oh! Pero física cuántica, esto lo explica todo la física cuántica. En fin, para ellos la física cuántica es lo que explica todas estas cosas porque nosotros creamos nuestra realidad según la física cuántica. Porque el físico cuántico llora cuando ve estos vídeos. Bueno, hay un montón más de vídeos, la verdad es que habría un mogollón para enseñaros y sé que me va a pegar aquí Jesús por el tema de esto. Bueno, no sé cómo voy. Vas, vas, vas. Bueno, os voy a hacer una confesión. No he empezado la charla, no he empezado a contar nada de lo que quería haber empezado a contar. Yo, a tu vez. Pero no pasa nada. Como voy mal, voy a empezar por el final. Como que llegamos casi a la vida. Voy a empezar por el final porque lo que me lleva un poco hoy, sobre todo con la última noticia que tenemos, es a una pregunta, ¿vale? Una pregunta básica que es, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Cómo llega a Corbera a meterse en universidades? ¿Cómo llega a Corbera? Bueno, no lo he dicho. Se ha metido en universidades. Se ha metido en... A ver, se ha metido... Se ha metido... Bueno, lo iremos viendo por aquí. Este es de hoy, justamente de ayer. Estoy de aquí en Valencia, para que veáis que está súper cerquita, en el Colegio de Enfermería de Valencia. ¿Vale? Los custodios ayudan, en extremis, conseguimos que se cancelaran la charla, a pesar de haber informado con un dossier de más de 300 páginas sobre este peligro a la gente del colegio. Y lo han retirado, según ellos, tenéis el artículo en Valencia Plaza, según ellos, porque al final la que lo retiró fue la ponente porque lo querían casar a rabios. Pero no porque desde el colegio dijeran, oye, nos has colado una secta peligrosa destructiva con montones de muertos detrás. No, no, es solo porque ellos están abiertos a todo, ellos solo ceden el aula, ¿vale? Aunque aquí ponga claramente Colegio de Enfermería de Valencia, y aquí abajo el grande Colegio de Enfermería de Valencia, cualquiera que vea esto, dice, ah, bueno, esto lo referenda al Colegio de Enfermería de Valencia. No dice, ah, no, el Colegio de Enfermería de Valencia solo les cede un aula. No, no piensa esto, ¿no? Esta gente funciona mucho a base de encontrar, de hacer Nicolás Hadas, que les llamo. Cuando busca el prestigio de alguien, una vez lo tiene, lo utiliza para meterse en otro lado, ¿vale? Crean, de hecho, creo que está un poco más por ahí abajo, bueno, se meten en la Universidad Autónoma de Barcelona a dar una charla en cuarto de enfermería vía una profesora adepta, que esa profesora, además, que se llama Eva Juárez, era la responsable de Psicomuncología del Hospital San Pao, y aquí es donde yo me activo, por ejemplo. Yo hasta entonces creía que esto era una chorrada, en plan un pamies o lo que sea típico de... que es un loco al que le siga alguna gente, pero cuando vi que se había metido en una universidad, dije, oye, aquí hay algo más, ¿qué está pasando? Resulta que la psicomuncóloga se acerca al movimiento y aquí es donde vemos otra vez que un adepto al movimiento infiltra al gurú en un puesto de responsabilidad. Esto seguía en Facebook, en Twitter hasta hace dos, tres meses, en Google Plus hasta hace cuatro meses. En Facebook, todo lo que dice la Universidad Autónoma de Barcelona fue prohibirle que volviera a dar una charla, aunque para ellos era un debate. O sea, Eva Juárez dijo, no, no, que esto no ha sido una charla magistral, esto ha sido un debate, era un debate él de pie en frente a una... Esto es un debate fantástico, ¿no? Pues nada, luego en una entrevista que le hicieron, la propia Bajuan decía, sí, sí, esto me gusta, yo aquí esto para que lleve una clase magistral, o sea, es que las mentiras se les cogen enseguida. Y su idea, la de Bajuan, era meter a este señor en el máster para que le explicara cosas. Yo quiero que todos penséis durante un segundo algo. Ya no se trata de que vosotros creéis individualmente una tontería o no, se trata de que esta señora es la responsable de psicología del hospital. O sea, es la que os va a atender, por la que va a tener a su cargo la gente que os va a atender cuando lleguéis destrozados psicológicamente al hospital por culpa de la infecancia, vosotros, vuestra madre o alguien. O sea, ya no es que vosotros tenéis que creer, es que llegaréis ahí y ella os dirá, oye, ya has probado la neuroemoción, y tú, como persona de Chapolo, que necesitas que alguien coja el control de tu vida en ese momento y te dirija, vas a decir, ah, pues voy a probarlo. O sea, este es el real peligro de estas cosas, que es cuando la gente con responsabilidad, con posibilidad de responsabilidad, es adepta a esto, o la gente adepta a llegar a puestos de responsabilidad, a funcionar en las dos direcciones. En el Colegio de Enfermería, la noticia de hoy, si lo veis, pues bueno, es fantástico, ¿no? El presidente, Juan Jo Tirado, dice algo así como, bueno, nuestros colegiados, que son más de 14.000 y muchos de ellos practican terapias naturales, son perfectamente conscientes a la hora de evaluar los criterios científicos de sus cosas. Yo confío en ellos. Y claro, aquí estamos viendo que cuando meten la pata hasta el fondo, hasta el grado, de no darse cuenta de que están metiendo un movimiento asesino entre sus filas, cuando deberían estar luchando contra ellos, ¿qué pasa ahí? En manos de quién estamos, ¿no? Por eso esta sección se llama que vigilan a los vigilantes. Os voy a asustar un poco. Lo de Bajuan, ya os he contado un poco. Luego, esta señora en su Facebook comparte cosas como que el cáncer se cura con bicarbonato, una psicóloga, ¿vale? Bueno, cosas como el MMS, también las propagan Facebook, OVNIS, que ya me parece lo menos grave, Hammer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, está compartiendo a Hammer en su Facebook, a un asesino múltiple. Luego, el tener, por supuesto, adeptos en medios de comunicación, como Gaspar Hernández en la Radio Televisión Pública de Cataluña, en el oficio de Biure. De hecho, recientemente escribió un libro, hace poco, que se llama No soy de este mundo, El fenómeno de Anticorvera. Lo escribió él para hacer la biografía un poco a Corvera. Si le hubiera puesto el fenómeno sectario de Anticorvera en lo que le ha clavado, es un gran manual de cómo una persona se mete en una secta, él mismo, por tener la preconcepción de que un buru sectario es alguien que va con túnica por ahí cantando y bailando y él coge a la gente y se la lleva a un lugar apartado en la junta, ¿vale? Esto es de los 60. Esto ya no pasa en los davidianos y tal. Bueno, se irá pasando, pero es anecdótico. Hoy en día, lo que se estila es lo que se llama Programas de Entrenamiento para la Concepción de Grupos Grandes. Que es, quizá un poco, lo que estaríamos haciendo aquí es dar charlas a montones de gente tras tocarles la manera que tienen de pensar en el mundo, ¿vale? Cogiendo como gancho la enfermedad o el tema económico, cualquiera, porque este hombre hace un batiburrillo espiritual, físico-cuántico, místico-epigenético, holístico-metafísico, todas estas palabras que he dicho así algo rápido, él nos puede decir en una frase y parece todos los de la fila están así, todos los de la sala. Sí, sí, sí. Pues eso, que es muy fácil entrar si no tienes la preconcepción, si no sabes, no estás al loro de que las sectas hoy en día funcionan así, ya no son de esos movimientos antiguos, ¿vale? Estamos rodeados por ellas y como habéis visto, aquí hemos tenido una, habéis estado a esto, de hecho, seguro que han dado más charlas de esto y no nos hemos enterado nosotros ni nadie y alguno de vuestros enfermeros aquí creerá que las emociones las generan las... o sea, las enfermedades las generan las emociones y cuando estéis enfermos a lo mejor os sugiere a vosotros, hermanos, hijos, padres, que probéis la violencia de emoción, porque esto funciona así, pero en el libro. Aquí es donde va la parte de sectario, el fenómeno sectario en día. Bueno, este es Corbera, este es Gaspar, unos amigos, se han metido, yo qué sé, en el colegio de, en el colegio de, oficiantes y clubes de Cataluña hasta que no murió Maribel Candelas todo lo que había era un pequeño tibio comunicado en su web diciendo que nosotros no hablamos la violencia. Después de morir Maribel Candelas y que los periódicos empezaran a interesarse por el tema, y sabéis que los periódicos funcionan como los tiburones de sangre, pues, entonces, llamaron, oye, ¿y esto de la violencia es una emoción que avaláis? Y ellos, ¿cómo que avalamos? Entonces empezaron, digamos, a tomárselo en serio, ¿vale? Y está actualmente, pues, gracias a los que les hemos pasado con un montón de información, con los vídeos diciendo estas burradas que habéis visto y otras son mayores, pues, bueno, están empezando a moverse. Pero, bueno, Dios mío, necesito siete charlas para explicar solo esta diapositiva con el tema de que Enrique Corbera tiene el título de, no sé si lo pone por aquí, de, es el embajador de la paz por Argentina. Solo para explicar eso y toda la mierda y la mentira que hay detrás de eso me tritaría una hora. Bueno, aquí veis, el cáncer de laoma siempre viene de un conflicto de falta de protección en el nido, ¿verdad? Lo simbólico, venga. Esto en Facebook, pues, bueno, esto es cuando se coló en la Facultad de Turismo de la Universidad de Asturias, esto es, pues, en sitios de, no sé, donde lo viste. En la Facultad de Psicología de Málaga, Málaga es un antro de infestación de bioneuroemoción y de otras bioterapias. Hay una persona allí, Silvia Creamontes, que se dedica únicamente, o sea, su negocio es fomentar charlas de bioneuroemoción en sitios. Ahora mismo está y tiene su consulta también, por supuesto. Bueno, en la Universidad de Laguna, Miguel Pachi, que es médico y defiende a Hammer, ¿vale? Un médico que defiende a Hammer, ya es que, es que no es un pita, que va por ahí, es alguien que tiene responsabilidad a su cargo. En Ingenio, en un pueblo de La Laguna hubo un macroevento para 800 personas que al final fueron más en un... porque esta gente se hacía llena, llena las charlas. O sea, si esto fuera una charla de él, necesitaría tres pisos para la gente que vendría, ¿vale? Bueno, digamos que el fraude se está gestando... Mira, aquí es donde he explicado la bandera de la paz. Es un fraude que se está gestando a fuego lento delante de nuestros ojos en la Universidad de Alcalá de Benárez, que se metió por dos profesores de fisioterapia, que son adeptas y estaban dando esto a cuarto de fisioterapia. Además, tienen grupos oncológicos a su cargo, con lo cual, veis otra vez, este es el curso de verano que ofrecían por 600 euros sobre física cuántica. Quiero que escuchéis... Creo que este vídeo estará puesta ahí y ya con esto voy cerrando. que una de las mayores violencias que existe es precisamente la sobreprotección. Y cuando tenemos mamás con hijos que tienen leucemia, ya sabemos que allí puede haber violencias que sean ansiosas, que el niño las somatiza en forma de una enfermedad tan grave como es la leucemia. Bueno, esto en universidades, en San Juan, muchísimas, se ha conseguido tener cursos de posgrado en algunas de Latinoamérica, ¿vale? Pagando, básicamente, porque este hombre se está forrando con los cursos y las charlas, entonces ya llega pues como la homeopatía, Con la catedral de Boirón y tal que han quitado Zaragoza. Yo te pago esto, tú me pones el posgrado, yo gano el prestigio y la oficialización para que esto parezca que sirve para algo, júganos la pasta. Y así funcionan, ¿vale? Está en la Universidad de Torreón de México, en la Universidad de Rosario y otra en Argentina que no recuerdo ahora mismo, Mendoza, ¿verdad? En fin, se ha colado, para que veáis, es un poco rápido, en sitios de enfermería. En la Universidad de Acala de Henares conseguimos retirar el curso de verano, pero dos meses después consiguieron dar una charla con las mismas personas en la propia universidad. O sea, fue un fiasco total. Un curso de minagros en no sé dónde, esto lo comparte la profesora de fisioterapia. En fin, hay dos profesores de fisioterapia en su muro compartiendo abiertamente cosas de Enrique. Hay más gente, ¿vale?, que creó esta historia y que también intenta meterse en la Universidad de Murcia. La verdad es que aquí creo que en la Universidad yo me he primero de Castellón, aquí a Larito, gente. Un lujo. Enrique Orbera abrió la programación de charlas dentro de los eventos del 50 aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Rodrigo Botet, aquí a la de Humanices. ¿Se consiguió colar? ¿Cómo? Porque un adepta le dijo, ¿eh?, ¿por qué no da la charla de apertura en mi corbera? Y estos dijeron, ah, pues a ver, ¿quién es este? Voy a mirar en Internet. Ah, sale la aventura del saber, no puede ser mal. ¿Vale? Funciona así, cuando llamamos nos dijeron, mira, cuando abrió la boca este individuo dijimos, nos han metido un gol. ¿Y quisieron denunciarlo por adoctrinamiento ilegal con agravante de menores? No, le pidieron que quitara del vídeo de YouTube el tema de que era el Instituto Rodrigo Botet, con grado de menores. Sí, sí, y luego, claro, vas a Twitter y buscas Víos en Emoción y te encuentras este vídeo como la Víos en Emoción de la enseñanza, ya tiene la promo. Da igual que esto lo hayan retirado, da igual que hayamos cancelado la charla en el colegio de enfermería. Ese cartel ya está ahí. Cualquiera que busque en internet va a encontrar ese cartel, va a creer que es oficial. Y así funcionan un poco las Nicolás Arras, ¿vale? Es la ingeniería social que necesita. En Fuengirola, igual que en otros sitios, muchas veces esto viene desde la parte de la Concejalía de Igualdad. O sea, este movimiento más misógino no puede ser. Un poco más... O sea, esto lo ven los de los años 60 del franquismo y creen que son unos avanzados a su tiempo porque estos son recalcitrantes hasta la médula. Y lo están creando grupos que supuestamente son de igualdad o de ayuda a la mujer. O sea, además es un sinsentido. A la mujer se le culpa de todo en la minorización. Bueno, mira, el vídeo de la minorización en la educación justamente como referencia. Bueno, se han metido en ayuntamientos como el de Alicante a la hora de impartir charlas de cultura sobre salud. Charlas de cultura en la Murcia. No es de cultura así, ¿vale? Como allí, o sea, esta sección se llama filtros estropeados. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente que tendría que mirar a qué mierda les ofrece sus charlas? Y sobre todo en temas de salud. Porque a lo mejor, no sé, un tema de cómics, me da igual, pero es un tema de salud. Y lo peor es que muchas veces preguntas y dicen no, es que esto me lo ha avalado el doctor, lo que sea, o esto me lo ha avalado por el colegio de psicología. Esto, esto tiene el Instituto Español de Dio Nero Emoción detrás. Esto no es una tontería, ¿eh? Bueno, en fin, psicólogas que se lo creen, o sea, hay sectas incluso para psicólogos, ¿vale? Para psicólogos, las sectas no tienen por qué ser algo religioso o algo espiritual. Hay sectas de todo tipo, ya os digo, científicas, de filateria, de boxeo, de artes marciales, de todo. O sea, os recomiendo un libro que se llama Las sectas entre nosotros, que se llama así, Las sectas entre nosotros, de Margaret Taller, que nos va a dejar la piel de gallina un poco. Y después de ese libro es cuando te das cuenta un poco de todo lo que hay ahí, del doble lenguaje, de que aunque no lo llaman terapia, ellos lo llaman terapia. O sea, es una terapia, pero no, a nivel legal no es una terapia. Cuando te quiero sacar el dinero, es una terapia. En la FNAC, por ejemplo, se encolaron, en la FNAC le avisamos de, oye, estás albergando una charla de firmas, una sesión de firmas de un movimiento secitario peligroso. Y ellos dijeron, obviamente dijeron, ah, lo siento, vamos a cancelar esto. Es broma, ¿no? Que en España dijeron, estamos abiertos a todas las maneras de pensar. ¿Vale? Que yo no me la decía, a mí me das el dinero y te vas a la mierda. Así, o sea, te están llamando el becillo en la cara. Y ya acabó, Jesús, que me estás mirando. Nada, lo dicho, es que se han metido en centros de spa, en la Unión Europea, ¿vale? Están consiguiendo fondos ya para, para eso, para institutos que quedan a nivel oficial. Esto es la Comunidad Valenciana también, lo que os comentaba, ¿no? Soy especialista en el gobierno de emoción, las leyes de Hammer, por aquí y por allá, porque esto va a la vez, no se ha acabado la nueva medicina germánica, hasta en las tres, y además con luchas intestinas de poder y luchas de gurús, ¿no? Ahí tengo una sección sobre Silvia Montes, que es lo que os comentaba antes. El Instituto Draco, que es la cuarta generación, es un alumno aventajado de Corvera, que era el de Máser, uno que le hacía vídeos para el Responde, que tenía un programita y un podcast y tal, y bueno, este le robó la base de datos, le robó a los clientes, según todo el Instituto Draco, además eso demuestra que estos estaban incurriendo en una violación floreante de la LOPD, porque la base de datos se la volaron, y digamos que es el 4.0, si han de que acabar la cárcel, este hombre será el que le coja el relevo con su bioemoción registrado, está perdido rápido ya, no necesita que le demanden. En fin, talleres emocionales, médicos, charlas de constelaciones familiares, esto es en la Universidad del País Vasco, Ani Gartiguru, que voy a clases de neurociencia y de descodificación, que lo pone por aquí abajo. Yo, por ejemplo, todos los días a los 4.30, a los 2.30 hago un directo y de 4.10, tengo clases de ciencia, neurociencia, de descodificación, ¿vale, corazones? Se llegó a colar en la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? O sea, aquí, si no lo vais a ver, pero aquí abajo hay un evento y parte, especialista en bio-neuroemoción, la jornada, semana por la vida. Claro, esto en cuanto avisamos a las Asociaciones Españolas contra el Cáncer, ahí sí que dijeron, la madre del cordero, ¿esto qué es? ¿no? Ahí tardaron dos semanas en quitarlo porque es una asociación muy grande, tenemos que tener que pasar por 75 personas una galagoza hasta que llegan que lo pueden cambiar y luego de vuelta, pero bueno, al final lo quitaron y de hecho, hoy mismo, también han cambiado, por fin, después de estar insistiendo enles bastante, han cambiado en su web la parte que tenía de terapias alternativas y han añadido el tema del origen emocional de la enfermedad, de descodificación, nueva medicina germánica, menor emoción, pues ahí, y al menos ya sale un apartado bastante tenue para el mar que causa pero que pone que no sirven para nada, algo salvo, antes no estaba. Se han metido en grupos de oncología de Barcelona, han salido en la tele básicamente, esta señora recibió a una mujer de los que tenemos el caso Redunet que renunció a, o sea, tenía miedo a la quimioterapia para un módulo muy pequeño que tenía en el pecho y dijo, no quiero saber nada de quimioterapia ni nada y a lo mejor no le hubiera hecho ni falta y dijo, yo me voy a curar con nueva medicina germánica. Y se fue con esta doctora, la doctora Teresa Hilari que salió a Televisión en la Universidad Catalana en la República hablando de curarse con agua de mar y con los propios orines. Bueno, la mujer la tenía con esto, con sus propios orines y con agua de mar. Esto es el crecimiento que está teniendo durante estos últimos años. No es que sean cuatro gatos, no son muchas personas, ahora mismo son unas 200, esto no se ha actualizado, pero ha pasado unas 210.000, están 212.000 o 14.000, pero lo importante es que está subiendo a un ritmo de 6.000 o 7.000 cada mes, es un ritmo que aguanta muy bien y cuando saca un libro o se mete a una universidad encima tiene un subidón de 10.000 personas más. O sea, aunque son pocos y esto es solo la página web de mi corbera, la gente que lo tiene en Facebook todavía será muchísimo más, sobre todo mujeres que están conectadas de la tecnología. Digamos que es que la expansión que está teniendo es brutal, ¿vale? Se está metiendo ahora por Estados Unidos o lo está intentando estos meses. Tenía un mapa de difusión aquí y con esto sí que voy a acabar. Bueno, de hecho lo voy a enseñar después. Se ha metido en guarderías, en guarderías, que están hablando de Hamer o guarderías. Hay villas donde dices nada, por favor, esto me voy y todo esto está muy bien avalado por un igual. ¿Qué te voy a enseñar? Este es el mapa de difusión, lo tiene en su propia web, o sea, tampoco es condenada y aquí, como esto me ha recordado siempre mucho a los mapas de infecciones de las pelis, ¿vale? Y realmente es que es una infección de película. Fijaos, sobre todo sus 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 feudos en Barcelona un montonazo. Efectivamente, esto es una epidemia zombi y además, lo que mejor dicho, la gente acaba alienada porque como cree que todo, absolutamente todo lo que le pasa lo han pedido ellos, acaban consultando sus foros, cosas como ¿qué significa que se me hayan fundido las luces de casa? ¿Qué significa esto es en serio? ¿Qué significa que se me haya pinchado la rueda de un coche? ¿Para qué le he pedido al universo que me pase que se me estropee un microondas? Esto lo lees, y es decir, la verdadera vergüenza y la verdadera pena. Aquí en Valencia, por si tenéis curiosidad, ¿qué le he pedido? ¿Qué le he pedido? Sí. Está cargando del todo. Más o menos, os hacéis un poco de idea, ¿vale? Hay un perfeo que no tiene todo lo que también. Y con esto voy a acabar ya. Así que, no sé si voy a hacer una pausa directamente a preguntas. Vamos a pasar un momento a hacer una pausa. Tenemos una terapia que no está aprobada del todo, pero que tenemos serias, serias pruebas de que puede funcionar, que es cervezoterapia. Podéis ir pidiendo en la barra que hay ahí, donde os atenderán amablemente. Cinco minutitos y seguimos. Gracias. Gracias. Vamos al asunto. Venga, volvemos tras la pausa, un momentito. Vamos a ver, Emilio nos va a hablar sobre el tema. Esta charla suya es sobre sextas porque antes fue la quinta, está la sexta. Eso está cogido del elupiel, muy malo. Vale, está bien. Vamos a ver sobre el tema sobre el tema de Red Une para tema de información o denuncia en el caso de sectas y si tenemos dudas va a ser lo primero que nos va a comentar Emilio que esto es importante. Si conocemos algún caso queremos consultar algo más o denunciar, Red Une es una fuente, es ayuda y le dejo a Emilio que siga con el tema. Un aplauso. Gracias. Bueno, como acaba de decir Jesús, si tenéis algún... No sé si lo vais a ver desde ahí por ahí lejos, pero bueno, Red Une Contacto, todos juntos, Red Une, porque es una red de personas de unión, les pareció por ahí en marketing, Red Une Contacto arroba gmail.com es el correo donde centralizan los casos de afectados. Cosas que se me había olvidado y que es importante, tenemos un grupo que se llama en Facebook que se llama Bioneuroemoción denunciando que es que en unio que es un grupo donde un poco se ha hecho la denuncia o la exposición pública de estos casos como testimonios de afectados como el que os he leído antes y mucho más de información. Seguro que necesitan más información de esto que allí estamos centralizando un poco el tema. Luego, cosas que son importantes y he olvidado comentar. La primera es que toda secta normalmente tiene algo de verdad, tiene una parte que engancha porque es cierto. Entonces, tú, esa verdad que más o menos es Vox Populi, o a veces parece que es Vox Populi por ser verdad o no, pero bueno, que a lo mejor no es verdad, pero como el Vox Populi crees que es cierto, esa parte de verdad de la bioneuroemoción como viene, luego viene recargada de una parte de mentiras pero como esa parte de la verdad pues a lo mejor dices bueno, si esto era verdad y lo conozco, todo esto que no sé también será verdad, ¿no? Por extensión, el defecto a lo. ¿Qué hay de cierto en el origen emocional de la enfermedad? Bueno, pues sí que es cierto que el estrés genera problemas, genera problemas porque el estrés está pensado antropológicamente o más bien biológicamente está pensado para activarnos nuestros sistemas de alerta para huir depredadores, o sea, nos sobrecarga el sistema muscular y nos descarga el resto de sistemas, el resto del sistema inmune, el sistema digestivo, todo eso lo deja en un segundo apartado porque normalmente cuando te persigue un león pues si te resfrías no te importa demasiado, ya los resolverás después, ¿no? Pero bueno, o sea, que realmente sí que hay problemas con las emociones, entre comillas, pero en realidad solo es por el estrés de tipo de tensiones musculares, el sistema digestivo, palpizaciones, temblores, boca seca, respiración, la tensión nerviosa, perturbación del sueño, ansiedad, fatiga, confusión, irritabilidad, miedo, inmunodepresión que hace que los microvisios oportunistas desaparezcan, la típica herpes de cuando estamos un poco bajos de defensa y otros como la fecundidad tal. Hay gente que cree que el estrés provoca cáncer, en los 70 se hizo una serie de ensayos y acabaron determinando de que no había ninguna evidencia de que el estrés provoca cáncer. Sí que hay una correlación entre el estrés y el cáncer pero es debido a factores secundarios, no sé si me tenía el siguiente, correcto, indirectamente. Por ejemplo, gente que está deprimida o que está muy estresada se acaba abocando a una mala vida, bebe demasiado, tabaco, come peor, duerme peor y bueno, son factores de riesgo que acaban acumulando papeletas para acabar teniendo cáncer. De hecho, hay veces que incluso hay un intercambio de gente que tiene cáncer y se deprime y luego a la larga no recuerdo muy bien qué fue antes o luego la gallina y cree que se deprimió primero y luego tuvo el cáncer a la consecuencia de... Y entonces por eso está aquí la tira de nuestro compañero socio de... No, yo no recuerdo el nombre. ¿También? Nada, bien, gracias. Nunca la cara. Pues nada. Otra cosa importante, bueno, aquí en otras charlas he explicado mucho más... Gracias por tal... Me tenía que haber pedido que me cuente un chiste. Que es una función muy chula. Bueno, en otras charlas he explicado mejor cómo funcionan nuestros fallos cognitivos, nuestra manera de construir que nos hace encontrar relaciones donde no las hay, ¿vale? Esto lo he explicado un poco de las balrosas. En otras charlas de las que he comentado busqué Sectas 2.0 en YouTube y hay un montón más de información. Cosas importantes. Esto lo hemos comentado. Lo de los filtros. Esto es importante. ¿Cómo está la legislación? Bueno, ¿qué se puede hacer contra estas cosas? Que supongo que sería una de las primeras preguntas que me suelen hacer. Tomas a un juez y les dices mira que tengo un cáncer y alguien me dijo que lo podía curar si me separaba de mi familia y intentaba buscar un conflicto psicológico. El cáncer es el cáncer. El juez, aunque a veces estas cosas son sinónimas, dirá que la ley no protege el incauto, que como demonios tienes tú la cabeza para quererte una chorrada así que no es cierta. O sea, te va a decir ¿tú eras mayor de edad? Sí. ¿Has elegido libremente? Sí. O tú crees que sí porque ahí está el cuide de la cuestión. Cuando estás en ese estado de vulnerabilidad esa decisión que tú crees que tomas libremente es un poco como esto de aquí. No es libremente. Alguien te está ofertando algo o además te está como habéis visto en el caso de Maribel te está diciendo no, no, no. Es que o es esto o te mueres. Vamos, que te está coercionando, te está manipulando para que es eso y tú crees que es en libertad porque nadie te ha puesto una pistola ahí pero simbólicamente te la ha puesto porque tú tienes la espada de la motriz encima y estás intentando vivir de ella. Bueno, hay un par de artículos por aquí para que no los conozcáis. Esto me fascinó porque no lo sabía hasta hace poco. Y esto es un tema escéptico además tiene más implicaciones que es hasta 1989 el código penal perseguía a aquellos que por interés o lucro interpreten sueños y cienes pronósticos o adivinaciones o abusasen de la credibilidad pública de manera semejada. Esto, imaginad que se volviera a poner hoy en día toda la parrilla televisiva desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana se va a la cárcel. Toda. Es brutal. Hace muchísima falta esta ley fue derogada en el 89 por una ley orgánica que aparentemente no se usó nunca aunque si se hubiera usado no hubiera trascendido a la parte pública por lo que comentaba Fernando Frías y otros abogados. Pero bueno, lo que me interesa es sobre todo la parte de abusarse de la credibilidad pública de manera semejante. Hace falta esta parte de la legislación actualmente para evitar lo de mayor edad y elegir libremente porque si se está abusando de la credibilidad y hoy en día si estamos aquí precisamente porque nos damos cuenta de que hay un abuso de la credibilidad haría falta presentar eso. Luego la legislación sanitaria hay muchísima gente por ahí actuando como terapeuta esto viene un poco también por la parte de la PTP está actuando como terapeuta o dice que te va a curar o lo que sea y no pueden proclamarse terapeutas porque hay una ley por ahí que por ahí restringe el que los terapeutas solo sean ciertos profesionales de la salud que cumplan una serie de requisitos y además tienen que impartir o hacer esas consultas las tienen que hacer en centros que estén inscritos como de no sé cómo se llama exactamente centros de salud o algo así hay una oficialía detrás que se incumple flagrantemente y aquí tenemos al amigo Julián Rodríguez de la PTP que está en Burchasot con un listado brutal de centros que vamos como champiñones que están haciendo cosas que es abiertamente ilegal igual que los títulos que habéis visto de ahí antes de acompañantes de ahí probablemente cero o menos siete tendrán estos papeles en reglas están siendo abiertamente ilegales luego hay un par de artículos sobre la constitución española y aquí voy ya no es que solo cedemos a las aulas que habla de que la protección de la salud de los ciudadanos o sea habla sobre la protección de la salud de los ciudadanos el fomento de una educación sanitaria basada en informaciones veraces y en defensa de consumidores usuarios esto se lo está pasando por el forro ayuntamientos casas de cultura colegios de enfermería o colegios de profesionales de la salud que tienen en su diantología el velar por los por la portada las 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 cortanas ¿no? el tendencia de empresariales bueno tienen que velar por la parte científica de las metodologías que hacen para que no haya problemas de salud o sea para que lo que imparten no haga daño al paciente que no haga daño y el producto de enfermedad está metiendo a estos tíos en una ola o sea porque veis la legislación dice algo la poca legislación que hay mejor vamos a decirlo así dice algo y se lo están pasando por el forro lo poco que hay ¿vale? y luego algo interesante es que el apartado ya entrando en sectas y entró con lo que decía Jesús que me ha pedido que se explique un poco más la diferencia entre sectas y tal el apartado 515 del código penal este sí que está en vigente declara asociaciones ilícitas aquellas son punibles las asociaciones son punibles las asociaciones ilícitas teniendo tal consideración las que aun teniendo por objeto un fin lícito empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución es decir sectas ¿para cuántas sectas se ha usado esto en España? cero esto se está usando para algunos casos de trata de blancas ¿vale? para la prostitución coercionada en plan de vamos a hacer daño a tus familiares si no te prostituís etc para sectas cero puede que por desconocimiento de personal legislativo puede porque quizás empiezan a meterse con las sectas bueno ya sabéis que aquí en España tenemos el tema de la iglesia por ahí a lo mejor es un campo minado también esto es algo que no es diferente con Francia allí tienen este control un poco más férreo porque tienen esa separación más clara entre Iguense y Estado y supongo que aun así sé de una tinta que Mibi Lutz cuando se metió en el tema del registro oficial de sectas tuvo que dejar aparte a Lopus y tal para que la cara no haya estado meterse en este tipo de persecuciones o sea para que veáis está podrido todo un poco por todas las partes y me gustaría bueno voy a empezar con la pregunta que me ha hecho Jesús de Record que es ¿por qué? o sea que es una secta que es que es una secta destructiva que sí es básicamente un grupo que se segrega de ¿vale? en fin nosotros podríamos ser una secta en el sentido de que es un grupo de la ciudadanía que se segrega para hablar de ese tesis no en la mano en realidad de ello el segundo nivel es secta destructiva que es un grupo me gustó mucho la definición que hizo una vez en una charla sobre sectas el padre Vicente Jara que era algo así como las sectas destructivas son un grupo social predador camuflado es decir un grupo social tiene que ser varias personas no puede ser yo una secta no puede ser yo ni un grupo de personas probablemente es un grupo social más o menos cohesionado a lo mejor es una camarilla de una cicada popular un grupo de gente de un pueblo o lo que sea predador es decir que se aprovecha de ese grupo de esa gente que pertenece al grupo para su propio beneficio camuflado es decir que tú cuando te metes en ese grupo tú no vas a lo que te venden para empezar y esto ese punto del camuflado en el que no sabes a lo que vas es lo que diferencia por ejemplo a una secta real destructiva de grupos como los Navy Sips el equipo sincronizado de baile rítmico ruso ¿vale? o sea grupos que cuando llegas allí sufres muchísimo te están controlando horarios te están controlando comida te están controlando vestimenta te están controlando todo pero no son una secta aunque están a esto de ser son movimientos de grupo de riesgo sectario porque están a esto de que al líder al director o lo que sea se le vaya la pinza y aquello lo haga en su propio provecho ¿vale? pero no son una secta ¿por qué? porque realmente tú cuando entras tú entras a los Navy Seals y creo que sabes de antemano que no vas a estar repartiendo cupones ¿no? que te van a dar una caña que te van a asfixiar que te van a torturar sabes a lo que vas cuando te metes en un convento de clausura excepto alguna de las dos por ahí normalmente sabes que no vas a estar de fiesta en los abanos por la noche pero esto que parece obvio pues en las sectas no se cumple hay gente que se mete en ONGs y se mete de tipo humanitario y se mete con toda su vida la voluntad creyendo que van a ayudar a la gente y cuando se dan cuenta están pues intentando acaparar o sea captar gente para que den dinero y ese dinero lo acaba reproduciendo en el dueño que se va a comprar un nuevo objeto ¿vale? ayuda a gente ¿cómo? que ayuda a gente ayuda a gente pero no a la gente que no fuera sí efectivamente sí sí así funciona hay por ejemplo un grupo os comento ahora con las tragedias porque esto es variante de rabiosa actualidad con las tragedias recientes de Ecuador de Siria y tal hay grupos como Remar que se llaman a lo mejor hasta habéis anuncios en la televisión que bueno está hablando de vamos a enviar ahí a gente humanitaria y tal y son grupos de tratación sectaria que lo que quieren es precisamente ayudar a su guru a que se compre otro 10 porque el que tiene no le va bien no sé si hay algún punto más quedaros por favor con el tema de redcontacto arroba gmail.com redunecontacto arroba gmail.com para el tema de la denuncia no intentéis denunciar al partido popular como secta ya están en ellos pero bueno es otro tema y pasamos a la parte de las preguntas que no os preocupéis que Emilio se extenderá es al revés hay que sujetarlo por favor preguntas dudas denuncias varios similares perdón aquí José bueno a mí tu charla me da igual la verdad yo quiero saber más sobre la nueva medicina germánica he visto que tenía una transparencia que ponía que eran 13 pasos y otra eran 5 quiero saber cuál es la tabla si me quieres apuntar no te preocupes siempre en principio eran 5 pasos pero te va a decir aunque puede ser que haya dos diapositivas conflictivas no pero se verán las acciones de pantalla o sea que eso no está clara a ver Haber tiene lo que él llama las 5 leyes de la naturaleza ¿vale? luego a lo mejor están los 13 pasos para cobrar si no lo sea pero él digamos que hizo su decálogo de 5 su pentálogo sobre lo que él llamó la ley de hierro la ley de no me acuerdo que leímos pero la ley de plata ley de oro lo imaginamos la ley de hierro que era la primera ley de Haber es que todo cáncer es conflicto emocional de un conflicto emocional nosotros son por el estilo ¿vale? son pues la doctrina digamos entonces si ellos mismos nos aclaran de hecho es muy gracioso cuando en los foros te encuentras en los foros de consulta de ellos te encuentras gente diciendo yo creo que Enric no ha entendido bien esto de la violencia él lo difunde y tal pero no ha llegado a entenderlo bien eso de que la gente coge lo que lo que cree que le puede servir y el resto lo descarta y acaba diciendo cosas como igual no ha entendido bien eso que se ha inventado él mismo el que te está metiendo bueno imbécil no creo ser injusto imbécil no porque son víctimas ¿vale? imbécil no lo digo porque tengo que sacar a veces mi frustración por algún lado pero justamente esa persona bueno imbécil no que hay gente para todo pero lo normal es así pero lo normal es que simplemente sea alguien que va desorientado por la vida que ha oído a gente de confianza porque esto no llega a uno y de repente se lo encuentra o sea esto hay gente que le llega a su hermana como el caso de María Candelas su madre hay casos siempre son familiares cercanos que le dicen oye ¿has visto esto? o es gente que busca en internet no busquéis en internet nunca nada sobre la salud por favor es cáncer de moco siempre es cáncer de moco en fin que ni ellos mismos se aclaran y hay un como todo vale digamos que siempre tu opinión es tan válida como la mía tu verdad es como la mía que soy yo para azuzlar siempre hay esa suspensión del pensamiento crítico que ayuda muchísimo a que ahí hay un batiburrillo que todo va a ser bueno todo va a ser verno todo va a ser bonito ¿vale? en nuestra sociedad este tipo de cosas están yendo cada vez a más a gran velocidad y además a mí personalmente me pasma un poco entre la gente mayor creía que cumplir años servía para otras cosas pero veo que no ¿por qué en esta sociedad van esas cosas a más? Emilio es súper interesante que me preguntes eso porque hace poco el primer caso y único que sé de una persona que ha salido de la menor emoción casi por ella misma después de de meterse por ella misma o sea de estos que se meten y salen porque se han dado cuenta de que ellos estaban separando del núcleo familiar decía es que mis abuelos me estaban diciendo oye que eso es una secta y yo me es algo que me hizo pensar es como ¿cómo puede ser que la plena era de la información la gente en teoría más preparada de la historia chupito ¿cómo puede ser que a nosotros nos lo pongan delante y no nos enteremos y alguien que probablemente sea analfabeto que no sepa leer ni escribir se haya dado cuenta de esto y cuando me puse a pensar es o quizá por eso porque están más acostumbrados saben de su propia vulnerabilidad y por supuesto esta transparencia saben que por ahí les pueden atacar que son fáciles víctimas fáciles de vistos que se las quieren meter doblada y son más suspicaces que nosotros a lo mejor que estamos acostumbrados a que no pasa nada todo es bonito todo es verdad si sale la tele ¿cómo va a ser mentira? lo he visto en un vídeo de Youtube ¿cómo va a ser mentira? estamos en esta sociedad ahora mismo de atuntamiento luego siguiendo la charla de Cias o sea la pregunta de ¿por qué va a más? hay una serie de vulnerabilidades y esto lo extendí mucho en una charla en las tertulias científicas del Ateneo en Madrid una serie de vulnerabilidades que nos dejan a todos más o menos con el culo al aire delante de estas sectas cada uno tiene las suyas propias a uno las tiene más a otro las tiene menos pero van desde problemas físicos o mentales ¿vale? que eso es bastante bastante evidente son cosas que nos inhibe el espíritu crítico ¿vale? o lo desvirtúa situaciones familiares complicadas situaciones sociales novedosas como por ejemplo entrar a la universidad nos deja cápsons que han diseñado para sectas o en un trabajo nuevo cosas así cuando necesitamos en general el apoyo de un grupo social para sentirnos pues eso agrupados sentirnos parte de la manada siempre somos mucho más vulnerables cuando llegamos a un sitio donde no tenemos digamos un grupo social el primero que llega y nos ofrece su cariño su arrope nos hemos vendido a ellos con bastante facilidad ¿vale? el descontento sobre el sistema establecido cuanto más descontentos estamos con el sistema actual más propensos somos a que no voy a hacer valor de las políticas pero sí ¿por qué no? o sea es que son maneras en las que nos manipulan la manera de pensar es mirad esto que mal está aquí tengo yo una alternativa y a lo mejor solo con el tema de ser una alternativa o una supuesta alternativa vas para ahí de cabeza porque no quieres saber nada de lo que ya se está establecido y el canto de ser no es que hay algo más tú te vas allí vamos que no te lo piensas por ejemplo puedes estar descontento con todo el sistema médico con otra gente que ha caído en la menor emoción porque tuvo una mala experiencia con sus padres y la medicina con el típico situación de maltrato en como ¿cómo se llama esto? el la esta no la licencia pero el no me sale la palabra el médico el tema de que intenta ¿cómo? no mal crisis cuando intentan salvarte a toda costa y hacer un enseñamiento un enseñamiento un encarnizamiento un enseñamiento médico ¿no? efectivamente entonces eso les deja ya básicamente no quieren saber nada del sistema actual y buscan otra cosa y la otra cosa que hay ahí fuera normalmente es peor que algo que es imperfecto pero bueno es lo mejor que funciona hasta ahora dentro de su imperfección descontento que el sistema social por ejemplo el olor natural que se ve muchísimo lo que es malico lo tal la gente se olvida de que lo natural es morirse es así gracias a lo artificial a lo que hemos conseguido un sistema de vida más o menos agradable aunque bueno no se os pegas nada es perfecto pero el huir de esa imperfección es lo que hace a algunos a veces caer en el otro lado el miedo el odio a la ciencia como no se conoce muy bien cómo funciona la ciencia se le tiene muchísimo miedo o sea hay gente que cree que la ciencia son locos se empata y no se dan cuenta de que es un sistema que es imperfecto pero es la mejor manera que tenemos de intentar evitar los sesgos cognitivos que tenemos que nos hacen caer en creencias que no son así luego el sistema de creencias la fascinación por lo exótico lo místico bueno tengo que decir de la audiencia de cuarto milenio es que además se promocionan la parrilla desde hace 20 años de las 12 de la noche hasta ahora ha cambiado un montón o sea esto es no solo eso sino que va más no solo está ahí sino que va más el relativismo cultural lo que he comentado es que todas las opiniones son respetables es que tu opinión vale lo mismo que la mía la preponderancia de lo emocional sobre lo cualitativo o lo cualitativo sobre lo racional lo cualitativo igual que hay muchísimo de no es que no pienses siente esto si te lo dice el juego en sí está guay en una peli pero en la vida real es una fórmula para la catástrofe modas esto vamos coaching mindfulness yoga las modas de detox lo zen lo emocional son un cebo así puesto para esta gente porque dicen bueno esto es lo que está de moda vamos a dar un curso de coaching y por aquí te voy a coger o sea luego me voy a camuflar de esto no digo que esto sea malo en sí ni mucho menos hay cosas que son muy coaching mientras lo haga un psicólogo pues está bien el resto es normalmente esa patalería el yoga para estirar se va muy bien etcétera reiki también pero reiki no tiene nada bueno ni por debajo pero bueno es lo que yo llamo una politoxicomanía normalmente la gente que le gustan una cosa de esta le gustan bamias le gustan las flores de Bach la homeopatía le tira yoga lo que dice Iker Jiménez va a misa y tiene postres de Deepak Chopra en la pared y piramides con hormonitas para destruir chenfreng ¿no? a ver esto queda queda gracioso pero en realidad es una trasquemia de nuestros tiempos como te puedo hacer por ahí cuando te crees una tontería te las puedes creer todas todos somos propensos a todos nos las han colado a todos nos han metido ese mensaje de Whatsapp que hemos compartido porque nos lo han hecho alguien de confianza no nos hemos parado a mirar si realmente mayo tenía cuatro fines de semana que tenía 31 y no se que y no pasaba hasta dentro de los 125 años porque los chinos y hemos dicho ah pues si lo dice mi madre no será verdad y lo rendiramos todos somos propensos a esto luego calacias de autoridad hay gente que se lo cree porque lo dice la tele porque lo dice youtube porque lo digo yo que soy un premio nobel y ni no sé a los nobeles como si los nobeles estuvieran vacunados contra la demencia senil pero es que pasa es que pasa lenguaje complejo si yo os hablo de nanódromos de escribiones todo el mundo ¿cuántos de aquí creen que me acabo de inventar nanódromos de escribiones? de física cuántica esto es física cuántica nanódromos de escribiones pues es real pero es real y es una de esas cosas que suena como inventadas y bueno deja un poco la muestra de que es una frontera de difusión de lo que nos puede encorar porque nos suena raro y cuando nos dicen algo dicen no pero esto es real entonces dices pues esto el resto de cosas raras que me ha dicho tienen que ser las también la presión de pares yo que sé por ejemplo ¿alguien de aquí tiene un pánico escénico? ¿alguien de...? sal un momento aquí es una broma no quiero que salgas pero en ese momento si yo le digo a alguien sal de aquí y me dirá que no he dicho antes lo de presión de pares y me pongo muy serio y digo tú sal de aquí los que habéis todos mirándole es porque tenéis toda la expectativa de que salga y él tiene la expectativa de que no quiere salir aquí pero tiene que salir aquí para sentirse aceptado por el grupo porque es lo que se espera de él ¿no? entonces en los grupos de este tipo de charlas yo os digo nanodromos de escrimiones y a lo mejor hay gente que lo escucha por segunda vez porque ya vino la semana pasada un curso y dice ah claro y hay 5 o 6 personas diciendo ah claro entonces todos están diciendo ah claro no voy a ser yo un imbécil que no sabe lo que es nanodromos de escrimiones si todos dicen que sí algo habrá de cierto en esto ¿no? y sobre todo la búsqueda en internet somos súper vulnerables a la hora de buscar en internet creo que esa es la viñeta a la que me refería antes de... Google me cuesta respirar ¿qué puede ser? y Google te dice cáncer de pulmón Google se te caen los mocos por cáncer de moco así que la viven a la chica pensando Google cáncer o sea es así si buscamos en internet algo del sesgo de confirmación normalmente nos lleva a buscar lo que se amolda a nuestros prejuicios no lo contrario nadie busca por raro que alguien busque vivir una emoción secta en vez de vivir una emoción pura cáncer si alguien busca lo segundo ¿qué va a encontrar? a Manuel Candelas diciendo que se ha curado al cáncer a montones de testimonios que ellos tienen de que no se han curado de sus enfermedades y bueno otra vamos a ver un experto de no adoramos hay una posición que has puesto que realmente me ha afectado profundamente la del instituto José Rodrigo Botez porque varios de los que estamos aquí estudiamos un experto de no adoramos a los que estamos aquí entonces admiro que esta gente realmente me da esa envidia ¿por qué me da envidia? porque diciendo una gilipollez de plan de otra llegan a muchísimos sitios y yo no soy capaz lo digo en serio yo llevo tiempo pensando creo que estaría bien que la gente fuese a los institutos a explicar un poco de pensamiento crítico y a algún científico ¿sabes? para que los niños que están en el instituto no piensen cuando piensan científico doctor Frankenstein ¿vale? Frank Frankenstein perdón entonces esta gente ha llegado a mi instituto cabrón y yo no soy capaz yo no tengo los contactos para allá entonces ¿cómo podemos hacer si piensas tú que podemos hacer o si crees que sería conveniente intentar infiltrarnos también igual quieres aprenderse de ello en serio yo quiero ir a mi instituto a contar algo como decir mira este tiempo que viene es un gilipollas ¿y por qué? tienes que notar una seca si notarás una seca lo tienes fácil algo la respuesta honesta es no lo sé no sé qué hay que hacer para llegar hasta ahí porque estamos en ello desde APTP por ejemplo ARP también estamos desde varias sociedades estamos intentando establecer lazos con estiputos con gente para proponer este tipo de charlas porque hace muchísima falta precisamente quienes están lo voy a exponer de otra manera el colegio de mi madre mi madre es profesora se está poniendo de moda el tema de lo emocional de que los niños tienen que tener un control emocional me parece perfecto me parece muy adecuado y cuando mi madre me comentó que iban a ir a dar estas charlas les dije ¿me haces el temario? porque bueno ya estoy un poco de espantado y me dejó el temario y bueno la gestión de las emociones el enfado el no sé qué de modo todo correcto cuando llegó el 90 casi todo el temario un punto por ahí perdido claro las emociones porque como somos el 80% de agua la luna no sufrió las emociones aquí está o sea iba todo muy bien y aquí han colado ya el pasado remoto un poco que esto es lo que comentaban las guarderías también hay un vídeo por aquí hablando de hammer y de moto en guarderías ¿cómo se puede llegar hasta esto? no tengo ni idea pero hay que intentarlo de alguna manera a lo mejor poniéndoles el vídeo de o se lo han colado hasta el fondo o mirad lo que está pasando por esto queréis hacer algo contra esto pero ¿qué pasa? que esta gente se dedica a ello tiene 24 horas al día 7 días a la semana es un negocio le interesa meterse en institutos le interesa meterse en ayuntamientos hay gente que se dedica interioramente a meterse en sitios normalmente nosotros tenemos una vida bastante más complicada que no nos da yo estoy perdiendo muchísimo tiempo de trabajo para dedicarme a estas cosas y este tiempo que intento luego recuperar como puedo pero es muchísimo tiempo no os podéis imaginar mi vida sea mi tiempo libre al final se acaba cada vez que habla Corvera yo comido a ver si sea una reacción emocional totalmente son emociones efectivamente no son emociones pero eso hay que intentar invertir ese tiempo que tenemos en al menos dedicar un tiempo a intentar explorar a esta gente sobre todo en el tema de filosofía que insiste en el aspecto crítico en preguntar en intentar que se den cuenta de cómo les van cómo les va a timar máscara así que hace mucho de esta manera esto es un primer paso si alguno quiere alguna charla se ofrece para banquetes comuniones si no una reflexión si no y tal vez y puede pero una reflexión aquí estamos en un entorno más o menos tecnocientífico y esto más o menos es lo fácil tienes más o menos la técnica aplicada que es la medicina que dices oye podrán fallar en alguna cosa o en otra dices pero siempre puedes demostrar A o B y luego te salen estos fantasiosos y dices pues sí esto tal pero luego cuando tienes así comportamientos sectarios en un entorno que es igual de racional que la astrología te quiero decir en el mundo económico que hace mucho daño y también tiene su serie de sectas ahora sale una escuela por aquí los neoliberales ahora los casi comunistas de aquella manera los fantasiosos y tú tienes también tú tienes tus creencias tú tienes tus creencias tú tienes tal y vas vendido y aquí aquí hay a lo mejor alguna piedra de toque oye ponemos unas cuantas ratas primero y luego unos cuantos humanos chimpancés primero y luego humanos después y en función de este medicamento o no pero luego lo otro no hay prueba de falsabilidad y entonces pues queda vendido y también hace mucho daño yo no he entendido he intentado entender por donde vas y a ver no son movimientos sectarios en el sentido de que no cumplen el tema que ha comentado la orden de líder la orden de líder pero si son una muestra de una falta de pensamiento crítico una falta de coger algo que te suene bien o te suene mal que deberías contrastar sobre todo deberías contrastarlo si te suena bien porque si te suena mal todos somos suspicaces por la naturaleza a ti te dicen pues el agua tiene memoria que no me estás contando o bueno o no depende de como seas pero cuando algo no suena bonito es cuando suele decir ah pues los ateos son más inteligentes sí será que sí ¿no? pues a lo mejor en ese momento o sea si no hay una manera de falsar algo este tipo de movimientos funcionan de una manera en la que aunque la haya les da igual porque nadie de su audiencia va a corroborar nada precisamente porque el primer paso de una secta es suspender el sentido crítico te dicen no penséis ya pienso yo por vosotros ¿vale? pensar es malo pensar es lo que causa que os enredéis con las emociones lo que tenéis que hacer es seguir al corazón que bonito suena tenéis que no juzgar no sois nadie para juzgar si estáis juzgando seréis juzgados dejad vuestras críticas a un lado todo eso lo fomenta mucho un pensamiento sectario el tema económico más que una secta es una filosofía una manera de pensamiento completamente equivocada que o no no está equivocada pero que sí que se pueden poner maneras para ver si es falso o no pero digamos que es un tema tangencia deja un poco las piedras de que estamos en una sociedad que es fácil vendernos cosas y es muy difícil que nosotros seamos críticos críticos sobre los negocios no sé si cada 10 años cambian la rígula de negocio en las modas y no sé vamos cambiar la oleada lo que ahora era ahora es o demás claro si es una trayectoria profesional dices bueno esto cada lo que hace 20 años era el sumo ahora es lo más bajo y luego al revés y te vuelves loco y como y tampoco puedes decir oye porque antes era malo y ahora bueno o al revés aquí en medicina lo tienes claro en biología en física o demás oye o se prueba o se demuestra o no se demuestra además pero aquí que a propósito si a propósito de lo que decías antes yo soy escéptico ¿sabes? y más que intentar ir a esos sitios que han dicho explicar aclarar yo lo que haría lo que sugeriría es poner un par de guardias en las puertas de este local para impedir que el efecto de las sentas penetre a nosotros y nos haga y nos haga por ahí o sea que no creo yo a las que yendo a la música aclarar no la vayamos a adelantar es que estaba justamente intentando abrir algo pero no sé si se va a abrir estoy totalmente de acuerdo o sea no no podemos funcionar como francotiradores esto José Manuel López Nicolás siempre lo dice ¿qué hay que hacer? ¿educación o legislación? ¿qué hacer ambas? si una sin la otra una no va a llegar a tiempo y la otra se va a quedar coja entonces para eso justamente llevo dos años de mi vida que en vez de estar viendo Juego de Tronos como el resto de la gente si me veis aquí se está cargando se está cargando el tema si me veis aquí el numerito de ahí arriba ¿cuál es el número de ahí arriba? ¿cuál es el número de ahí arriba? 169 30 186 199 212 236 248 267 un poco más 329 329 páginas de información que llevo dos años recopilando para mandar a la Oficionado Médica Colegial a la Asociación de Oncólogos Españoles al Colegio Occidental de Psicólogos y básicamente a cualquiera que me quiera prestar oídos vídeos de comunicación asociaciones de defensa del consumidor defensores del pueblo o sea, esto realmente no va a ir yendo solo yendo a un instituto de los 10.000 o 20.000 que hay en España porque es inabordable pero sí que hace falta o sea, mi intención es ir a los desbordados ¿vale? por la base para disfrutar de esa parte de educación y sobre todo por los filtros para intentar hacer un par de sopacos de oye, espabilad esto es un problema de salud pública está creciendo brutalmente está muriendo gente y estáis mirando para otro lado ¿vale? hay tres factores que llevan las tresis son ignorancia inoperancia e incompetencia no saben lo que está pasando cuando lo saben a veces no hacen nada y a veces aunque lo saben siguen haciendo algo que es contrario a la salud como la la pontejada de Fongirola Ana Carmen Mata que puede hacer honor a su apellido poniendo este tipo de charlas en sus grupos de mujeres a los que debería prestar la lucha entonces la ignorancia no es un problema todos somos indotantes antes de que vinierais aquí muchos de vosotros no sabíais ni que esto estaba aquí al lado de la ciencia de vuestros ojos la ignorancia se cura pues eso os da la información y decís ah, vale pues no lo sabía o si lo sabía al ajusto con lo que yo creía pero la inoperancia es y la incompetencia es un mal endérico español ¿vale? es el tema de esto no es asunto mío y eso me lo ha dicho hoy por teléfono cuando llamé al colegio de enfermería me atendió ayer me atendió una administrativa me dijo oye por favor ¿me puedes decir quién está organizando este curso? no lo sé no, ¿me puedes decir con quién puedo hablar para comentarle el tema este de que estáis poniendo una charla de riesgos y tal y tal ah, pues aquí no está el chico que lo lleva cuando le dije es que estáis alberrando una charla con este riesgo y tal y me dijo no quiero saber nada yo solo soy administrativa claro yo me quedé como bueno yo soy informático y lo trabajo de esto y estoy perdiéndome o sea es como intenta ser un poco más competente aunque no sea tu trabajo conviértelo en tu trabajo dime voy a dejar un recado y cuando llegue alguien te voy a preguntar esto y te encargas tú o sea esa incompetencia ese tema de que es un problema de otro no sé si conocéis el The High Chicken's Guide to the Galaxy el autoestopista galáctico ¿no? tú conviertes algo en un problema de otro tienes un campo para convertirlo en un problema de otro y ya lo puedes tener delante que estás no, no lo vas a mirar te puede aterrizar una nave y te arresta delante de ti que si es un problema de otro tú eso no lo ves y ese es el mal del del hipogria de estas estas entidades entonces para llegar a ellos esto es un poco la patada en la boca para decirle es que te puedo atizar con esto y te voy a hacer daño ya solo del volumen que tiene la renta que está causando contra la salud pública para intentar a ver si nos hace caso y de momento estamos empezando a tener sus frutos como lo de la asociación española contra el cáter no, de momento me refiero a hoy o sea, estoy empezando está empezando ahora mismo la fase esto lo acabé la semana pasada mañana mañana no la semana que viene voy a empezar a mover ya por las organizaciones médicas etcétera entonces espero que con esto y la presión de medios hoy ha salido una entrevista un reportaje en el país aparte del de Valencia Plaza la semana que viene va a salir un artículo bastante potente en Interview que estoy vestidos a poner lo podéis comprar pero por los artículos y en fin es el comienzo porque esto esto no va a ir de un día cuando comencé hace dos años y me sabía que esto no se iba a acabar al día de los artículos de empezar yo creía al principio ingenuamente que me iba a llamar por un teléfono y me decía mira, que no os habéis dado cuenta pero se os está colando esto es una universidad y alguien diría ay Dios mío ¿qué hemos hecho? y yo accedería el botón de pánico y esto se activarían los focos de Xenon y mataría a todos los de violón emocional a todos a la vez ya está lo siento se nos había colado esta pelada y no no funciona así no es que quiera que pase a casi nadie pero la cosa está en que esto es una maratón una maratón que tenemos perdida de antemano porque nosotros trabajamos tenemos nuestra vida y esta gente es su negocio entonces está perdida de antemano pero como decía Antonio Andoñate soy pesimista pero es que ¿cuál es la alternativa? cruzadme de brazos y me caben medrando no puedo dejar esto porque hoy son desconocidos es Mario de Candelas mañana podría ser mi madre de hecho el año pasado podía haber sido mi madre es que no puedo quedarme de brazos cruzados y por eso empecé esta odisea pero sé que es una maratón y sé que hay que tocar muchos tibes meter muchos dedos en muchos ojos llamar a mucha prensa que es la única manera que parte de este país alguien se molesta medianamente y en fin y aún así no tengo igual todo esto no sirve para nada que probablemente no soy un escéptico porque por lo que he dicho antes aspiro a ser escéptico sé que no sé que no que algo para ser un escéptico debería ser capaz de preguntarme por cada cosa que hago si va a funcionar o no como hay muchas cosas que las doy por supuestas y me pego contra un muro y soy ingenuo soy así de ingenuo me pego contra un muro y a veces digo bueno pues voy a averiguar cuántas veces me tengo que pegar contra este muro para romperlo y por eso estoy llegando a sitios donde la gente me había dicho de partida nunca vas a lograr que nadie se meta con la menor emoción bueno hoy ya está en la asociación ingenua contra el salto del tema dentro de poco espero que la organización médica colegial ponga un comunicado junto con Seón alentando estas prácticas con todo eso voy a intentar pues hacer sus propias nicolasadas solo que esta vez de una forma rigurosa de ir a un sitio diciéndole mira lo que ha hecho esta gente con respecto a la menor emoción súmate a esto vamos a intentar crear un poco de conciencia social para evitar esto es una batalla quizá perdida pero bueno Hammer y es por esta no la respuesta Hammer hace 20 años acabó en la cárcel y hoy sigue de rositas os quiero decir la historia está contentada a repetirla cuando lo olvidamos y esto es una historia que baja cuando hay un puente jaleo baja cuando la gente se olvida cuando subir y así sucesivamente yo también soy escéptico no quería decir bastante el tanto y aquí estamos perdón José bueno yo quería comentar que por ejemplo la asociación para proteger a los enfermos de terapias pseudocientíficas y otras asociaciones como ARP-SAP estamos intentando que cambie la legislación para conseguir más de una forma más y os animo a todos a que participéis pero eso no lo que quería decir es por lo que acabo de comentar ahora lo que quería comentar es por lo que ha dicho José que 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 podemos hacer para meternos todos los institutos todos tenemos conocimientos suficientes todos sabemos hablar todos lo sabemos más o menos todos tenemos unos conocimientos que y los profesores de institutos están deseosos porque a mí me ha venido yo hago un curso todos los años de pseudociencia bueno en contra de la pseudociencia que se llama la agencia toma la palabra que vamos a sacar ahora en diciembre aprovechando un poco el spam el nuevo curso que va a venir 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 es ir a hablar con los directores del instituto o gente de ciencias de estos institutos que estoy seguro que estarán dispuestos a montaros una charla en los institutos. Y si somos muchos, pues la vamos a conseguir. De hecho, yo quería poner en la página web de la Ciencia Tengo la Palabra un formulario o una plataforma para que profesores de instituto y divulgadores se pongan en contacto y que un profesor pueda decir quiero una charla de esto y que hayan ofertas de este tipo de charlas. Voy a dar todo este tipo de cosas. Es una buena iniciativa, perdón, había una palabra más allá en el fondo. Vamos a ver, yo es que creo que el parlamento humano parece que es poco capaz en cuanto a ese atornamento humano es poco capaz de asimilar que somos seres finitos, que nos deteniramos, que tenemos límites para conocer. Conocer es muy costoso y cuando nos ponemos a trabajar en algo para intentar conocer mínimamente algo, nos damos cuenta de que hemos tenido que invertir un esfuerzo enorme y que posiblemente el campo de los desconocidos de un charla. Entonces, esto es muy fastidioso. ¿Qué ocurre? Que cuando viene una gente, viéndonos por ahí, pues, felicidad, salud, alegría, bueno, el ronto y muchas otras cosas, parece que se desvanecen los conflictos y que encima no tenemos que pensar, nos dan una solución a los posibles problemas que nosotros tengamos que tener y además lo hacen de una manera muy sutil porque, a ver, esto es de que me he hecho esta pequeña reflexión, ¿quién nos dice a nosotros, visto desde esto desde fuera, que nosotros no podemos ser vistos también como una secta? Como una secta que intenta comer poco a cierta gente para desde, en fin, para desvirtualizar y desvancar cierto tipo de conocimientos, esto que nos ha contado el video, pues, podría tener para determinada gente ciertos visos como destructivos porque aquí hay gente que pese a que ha fallecido y que ha empeorado su estado de salud y demás, pues, habrá habido casos en los que a lo mejor han seguido con su tratamiento médico, pero han seguido este asunto de la red de un biometriomoción y ¿quién nos dice que eso no ha tenido algún efecto positivo? Es decir, los escépticos, no solamente hay escépticos frente a la credibilidad, sino que también hay escépticos frente a la incredulidad y eso se genera en la sociedad, al final, genera como una pelota mental que es muy difícil de deshilachar. Entonces, se aprovechan de ello precisamente pues, lo que hay gente de esta naturaleza. Bueno, es una gente que de alguna manera critica en que nosotros estemos criticando este tipo de cuestiones, porque también podemos ser vistos como secta. Bueno, el tema de secta se trató de otra charla aquí anterior. Yo me acuerdo vagamente porque la di yo. Igualmente me voy a acordar. Entonces, el tema de las sectas tiene una serie de caracterizaciones y nadie sabe que es muy fácil entrar, muy difícil salir. Tiene ese tema de programación, pasar a hacer sectas instructivas cuando manejar. Aparte, ya lo ha tocado Emilio. Entonces, aquí, como solamente es una asistencia un viernes al mes y además no llevamos ni control de los que vienen, esto no puede ser una secta. De hecho, hoy uno que se ha ido sin pagar una cerveza y también está buscando. O sea, ha sido algo malo. En fin. El problema, que sí que lo ha dicho Emilio, es el tema de la equidistancia. El problema es cuando hablamos de un tema de salud y le dan el mismo valor, por ejemplo, en televisión, en un programa de máxima audiencia, cuando solo había dos cadenas, la uno y la dos, le dan a un señor que es un impresentable, un hijo de puta y un ladrón, y le dan el mismo rango de valor para hablar de un tema de terapia, de curar y de cáncer que a un médico. Eso es lo que es un problema. El problema es que también en España tenemos una legislación un poco rara y laxa, porque el artículo que antes hemos visto del Código Penal, el 515, creo que era, al lado está el 511 o el 12, que es sobre blasfemia. O sea, meterse con una figurita de barro y decir que eso no cura y que no es una virgen, eso es un delito penal en España. Entonces, ahí tenemos una serie de problemas. Vamos a ir acabando, que ya estamos pasados de dar a perdonar. Un segundín, va a ser muy breve. Sí, solo quiero decir que ¿quién nos dice que no piensa en lo mismo? No, yo te digo yo, que piensan eso exactamente. Una de las partes de las sectas, que tampoco he comentado, es la polarización de los otros y ellos. O sea, en la secta, la barrera que ponen es nosotros los elegidos, todo el resto del mundo, lo que sea, y sobre todo los críticos, los peores, los que están en otro extremo del desconocimiento. Una de las charlas de las transparencias que tenía es Asimov, el gran Asimov, y es un poco porque tenemos la batalla perdida. Examinen fragmentos de la pseudociencia y encontrarán un manto de protección, un pulgar que chupar, unas faldas a las que agarrarse. ¿Y qué ofrecemos nosotros a cambio? Incertidumbre, inseguridad. O sea, yo estoy aquí contando pestes y los otros están aquí diciendo ¿Te puedes curar? Sí, perdonas a los seres que dicen. ¿Qué color? O sea, yo estoy contando malas noticias, soy un pájaro de mal agüero, unas alas negras, noticias negras, de un juego de tronos, o no lo veo por otro tiempo. Y efectivamente, como tú decías, aquí tenéis esta tira, ¿vale? De ciencia contra todo lo demás. Respuestas simples, pero equivocadas, hacia el mismo, complejas, pero correctas, rectas. Es mucho más costoso intentar buscarle las cosas, el punto de verdad a las cosas, sobre todo en frases que son extrañas, que son complejas, que no encuentran sentido, que admitir una verdad, una frase que es simple, que suena bonita, y que ojalá fuera cierta. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido, muy amables. La próxima charla la accionaremos prontamente. Muy amable también, un aplauso para Emilio. Y el próximo número de intervío, Emilio sale de fruto en páginas centrales, por favor, para siguiéndolo, gracias. Bueno, yo iba a decir una cosa, muy breve, no, sí, no pasa nada, no va, off the record. Bueno, es un reconocimiento, básicamente esto, estoy aquí hablando, pero hay un montón de gente detrás de mí. Gente de la Redume, gente de ARP, gente de Círculo Escéptico, gente de APTP, gente de Ríes, que es otra agrupación de estudios sectarios, rutas sectas, gente en Argentina que está pidiendo mis leyes contra sectas, o sea, esto no es una labor de ello y no va a contaros aquí, yo no sé nada de esto, no sabía nada de esto y ojalá me estir para el cerebro y me olvidara de todo esto porque hay mucha miseria aquí. Entonces, básicamente, yo como informático, es por eso que se pregunta qué hacer un informático aquí contando esto, yo como informático simplemente he empezado a recopilar de la mejor manera que tenía, una información por un caso que me afectó personalmente a una amiga de mi novia que un día cambió la manera de pensar, nos enseñó unos vídeos de una nueva terapia y cuando los vimos, pues, nos quedamos diciendo esto qué es y al decir, oye, esto tiene pinta de secta corto toda relación con los otros y dije, ¿qué ha pasado? ¿no? con esas redes empezamos a investigar sobre el tema. Nunca le digáis a nadie que esté en una secta que esté en una secta, ¿vale? Buscad ayuda y manteneros cerca de ellos porque en cuanto te confrontas eres parte de los otros y estás fuera. Hay que mantenerse cerca y buscar ayuda profesionalmente. Gracias. Muchas gracias.